Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pues bueno gente, antes de empezar con el vídeo, que ya sé que tenéis muchas ganas de ver las noticias que han habido hoy en Apex y tal, tengo que daros un pequeño mensaje y es que estos 5 días, a partir del día 21, voy a estar de vacaciones. ¿Qué significa esto? ¿No voy a dejar vídeos preparados? Sí, sí voy a dejar vídeos preparados. De hecho, tengo preparados 4 de ellos. Voy a intentar dejaros todos los días vídeo diario. Y así vuelvo con ganita también para la nueva temporada que, ya sabéis, que a partir de la próxima semana tendremos muchísima noticia de la temporada 14 de Apex. Pero lo dicho, si veis que estoy un poco menos activo en tema de responder comentarios y tal, no es que no os lea, sino que lo voy a tener un poco más difícil. Pero lo dicho, son solamente, o van a ser solamente, estos 5 días. Así que dicho esto, vamos directamente con este vídeo. Y es que, en las últimas horas, parece ser que los ataques de DOS han vuelto con fuerza a Apex Legends. ¿Qué son los ataques de DOS? Bien, básicamente, como vimos en varios vídeos de hace como 3 o 4 temporadas, son ataques que hacen los hackers para tirar el servidor y que ellos jueguen directamente solos. Obviamente, esto es completamente ilegal, pero la gente no para de hacerlo. Es decir, va a seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Parecía que lo habían arreglado, pero parece que esta temporada ha vuelto con fuerza. De hecho, como estaréis viendo por aquí en pantalla, estos chavales tuvieron ayer este problema. Así que, si os pasa a vosotros, que sepáis que os ha hecho un ataque de DOS y así vais a perder todos los puntos posibles. No es problema realmente del juego, sino de los hackers o de la gente que se aprovecha para hacer esto. Así que, en la primera mini noticia, parece ser que han vuelto los ataques de DOS y con bastante fuerza. En la segunda mini noticia, mucha gente, o muchísimos jugadores, mejor dicho, gran parte de la comunidad, se está quejando de la nueva skin de la Flatline que ha salido en el evento este de Gaiden, es decir, el evento anime. Y es que, al parecer, es una skin pay to lose. Por aquí atrás estaréis viendo el vídeo comparación. Esta es una skin normal de la Flatline, creo que lo pondrá en el propio vídeo. Y luego está la skin esta amarilla, que es la skin del evento. La verdad, no sé si podéis ver la diferencia, yo creo que se ve bastante bien. Pero, básicamente, se come media pantalla o mucho más. Os lo aviso por si veis que la skin os gusta, pero sabéis que, a lo mejor, os va a quitar mucha pantalla. Al parecer, esto es una skin pay to lose, es decir, que si la compras, vas a ver mucho menos. Os aviso, más que nada, porque esto no es un fallo del juego, pero sí que es cierto que es algo curioso. En la tercera mini noticia, muchos jugadores profesionales, otra vez, se están quejando de las nuevas Rankeds y están pidiendo gritos que las vuelvan a cambiar. Según su punto de vista, como estaréis viendo por aquí en varios comentarios, estas nuevas Rankeds, o por lo menos el primer Split, sí que es cierto que fue divertido. Pero que a partir de este segundo Split, a partir de la final de la LGS, la mayor parte de partidas son iguales y son muy aburridas. Es decir, que cambien algo como, por ejemplo, el tema de ganar más puntos por kills conseguidas o, a lo mejor, que hagan algún tipo de cambio para que los demás, por lo menos la comunidad en general, nos divirtamos otra vez jugando Rankeds. La verdad es que considero que las Rankeds necesitan, a día de hoy, otro pequeño rework y que las recompensas sean mejores. A día de hoy, las recompensas son totalmente iguales que las temporadas anteriores. Las mismas estelas, prácticamente los mismos Olo Sprays, es básicamente todo lo mismo, pero en temporadas anteriores. La verdad, si arreglasen esto, a lo mejor la gente volvería a jugar a las Rankeds. Pero bueno, eso, en la tercera mini noticia, los profesionales se vuelven a quejar de las Rankeds y están pidiendo a gritos que le hagan algún tipo de cambio para que sea más divertido. Y en la cuarta y última mini noticia, parece ser que este viernes va a salir un nuevo parche. ¿Qué traerá este nuevo parche? Bien, un pequeño arreglo, sobre todo, al audio de la skin legendaria, bueno, la skin reliquia de Bangalore, que salió en el evento de ayer, que es básicamente este que estaréis viendo en pantalla, que al parecer no tiene sonido. Os voy a dejar directamente cómo ejecuta con esta nueva ejecución, este nuevo finisher, y esto no tiene ningún tipo de sonido. Pues bien, básicamente es eso. Al parecer esto lo van a arreglar este viernes, y además también van a arreglar el emote de Mirage, que tampoco hace ningún tipo de ruido. Parece que esto es lo único que van a arreglar en el parche del viernes, así que si os salta un parche ese día, podéis volver al vídeo este, porque básicamente van a arreglar estos dos errores nada más, por lo menos que se sepa. Así que ya estaría, decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto, qué pensáis sobre el cambio a la ranked, si lo esperáis con ganas, o pensáis que al final se van a volver más aburridas que de costumbre, y al final vais a acabar dejándolas de jugar. Así que ya estaría, decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto, y sin más me despido, ahora sí, muchísimas gracias a todos, y hasta el próximo vídeo.